Soy Manuel Pérez y vamos a ver que nos trajo Luke Craig en este mes Un peluche de Aliens Uhhh el juego que el que... Ay mire que lindo Hay que mirar Es bastante adorable Y si tuvieron perros seguramente ser que... Que...que... Buah! La linterna de S-Fast Figura de Space Invader Un pin Ya! Un libro en donde nos traen como que diferente información De información de los artículos Eh...posa chévere Bastante cool Poster Y tengo este Ya! Esta camisa bastante cool y bastante cómoda Ya! Y lo más cool de toda de serie Lo equipa Así que gracias por ver este video Ya! Hasta la próxima!